La declaridad de Débora Pérez Volpi, le está hablando aquí, que sacó, lo escuchamos. Nosotros somos todos agentes de medios, pero la verdad ni tenemos fuerzas, ni estamos demasiado ocupados en eso, porque no podemos entender todavía cómo nos ha cambiado la vida de un momento para el otro. Hemos hecho lo que seguramente Débora hubiese hecho si tenía que actuar por alguno de nosotros. Nosotros no tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza, lo único que queremos es saber la verdad. Y es normal, porque así hasta lo hemos coincidido con todos los que han participado. Le agradecemos infinitamente a todos, a los colegas, a los políticos, a los ciudadanos comunes, sobre todo a esos que los quiero llamar como los remolones, que se han venido de Florencio Varela, o de Lanús, o de Herli, hasta alguno de Salta, y que personalmente me lo decían, y que consideramos que aquí teníamos que estar para agradecer el nombre de Débora. Les agradezco el respeto que han tenido para con la familia. Somos una familia unida. Somos una familia que tiene un papá que los acompaña a los chicos. Yo soy un papá postizo, que tiene una mamá que los acompaña, que tendrá una labor importante a partir de la ausencia física de Débora. A Débora no la vamos a despedir. Vamos a celebrar siempre su sonrisa y su sombría de buena persona, que era como la querían que la recordaran. Pero por sobre todas las cosas, yo que soy su compañero de este último tiempo, he estado profundamente enamorado, y lo estoy. Es muy difícil entender lo que ha pasado. Pero les puedo decir con dolor, pero con mucha satisfacción. Estaba enamorada de una mujer maravillosa. Pero en realidad, todo esto, el país está conmocionado. Gente que vive fuera del país y que nos conoce, nos está llamando. Desde ilustres profesionales hasta ciudadanos comunes, les puedo asegurar que es. Que lo maravillosa que era esto es superlativo. Y creo que es nuestra tranquilidad y nuestra fuerza para seguir adelante. Están Agustín y Luna, que son la continuación de su sangre. Están sus sueños. Que haremos lo posible para que algunos se sientan. Y les voy a decir una frase que alguien me escribió entre todas las que leí. Me decía... El cielo se equivocó, o se apresuró, o el tiempo nos dirá la verdad. Pero la verdad queremos agradecerle de corazón, en nombre de esta felicidad que hoy tendría Débora, por el reconocimiento de todos ustedes y de toda la gente. Les queremos agradecer por acompañarnos y acompañarnos con respeto. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, gracias. El testimonio de Quique Sacco, un poco haciendo resumen, ¿no? De lo que fue la jornada, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, en la legislatura porteña, donde no solamente amigos, colegas, compañeros en general, sino también la gente, aquellos televidentes, vinieron a agradecer la muestra, la calidez, la sensibilidad periodística y todo lo que transmitía justamente Débora Pérez Volpin. La verdad que es una cobertura sumamente difícil. Nosotros estuvimos en la legislatura en el día de ayer, cuando abrió sus puertas a las 3 y 30, hasta las 10 de la noche. Pasaron, como les decía, compañeros, periodistas también del arco político, de todo el sector también pasaron. Y ahora se viene justamente a... En minutos nada más nos cuentan, pasada la una y media de la tarde del día de hoy, va a partir el cortejo fúnebre hacia el cementerio de La Chacarita, donde está pensado que justamente ella pase con los restos de su padre, Aurelio Pérez Flores, quien fuera exdirector del hospital. Aurelio Pérez Flores, quien fuera exquisita del hospital.